Muy buenas noches señores, sin que me cueste un esfuerzo, acá le traigo estos versos, como si fueran mil flores, y me enredo en los amores, antes que salga la aurora, pa' los hombres, la señora sin derecho y sin revés, vuelvo a cantar otra vez en la fiesta de la pastora. A veces pido permiso y otras entro sin llamar, y como quiero cantar tan solo atención preciso, por mi cópla me deslizo y mi verso se prolonga, y aunque nadie lo disponga por ser sureño y cantor, en tono de mi mayoría cantar una milonga. Gracias, Rómulo, gracias a todos ustedes. Vos no tenés nada que agradecer, soy yo el que tengo que agradecer la difusión que vos les has dado a esta fiesta. Sabemos muy bien que si uno dice voy a hacer una fiesta, y los medios no lo apoyan, difícilmente se podría juntar la cantidad de gente que, gracias a Dios, se pueden reunir. Un poquito por Fogoneando, otro poquito por una radio, otro poquito por otro canal. Entre todos, entre todos son los que ustedes, los que han hecho que todos de esta gente hayan venido. Gracias a Dios, Rómulo, les deseo lo mejor, que cosa más campero, provincia de Buenos Aires. Atención al palo número uno, ya lo pidió y ya me lo enganchó también. Salió, salió trabajando sobre el carlin, el paisano al costa, bravo el animal. ¡Aleja! Tracó el reviento y me lo descargó a la vuelta. ¡ segregation, anticuerda, glasses! ¡Hablo,Damn gave! ¡Vamón! ¡Vamos,レ machen Мы,rew, değer hombre! ¡Y jijos! ¡Esa lo to'site viene de acá! ¡Gravile llegó el paisano como vejavagán,lışé! ¡Te thriller puré! Chicos que están ahí con los verdes, rejeron deput voces los amparcadores! Vamos Segón viejo, difícil, bravo el animal para Corcovia, porque Corcovia da vuelta che, bravo el animal, bravo el animal, va trabajosa la cosa, vamos Segón que todavía no me le aplaques paisano, no me le aplaques che, vamos arrimándole los fierros y echándole el cuerpo para atrás, ay se la está ganando el paisano Segón, sacando a los aparinadores y me lo aplaude che, vamos. El cohote también el paisano Jorge Echenborde cuando está listo, vela, ahí lo tenemos al hombre de vela levantado, ven que impidió la chichulina y allá salió, se salió marcando fuerte la vela, ay se cayó y vela salió junto al hombre de vela, bien corpito, ahí está, bien pillado ya. Están observando al campeón que está rindando de abajo como un hombre de trabajo, ya que llegó la ocasión, sé que tiene buen garrón sobre el pico, se destaca, si el reservado se abasta, y junto con un verso en el arro, lo va a gestear al charro, se llama José Atracta, vamos José Viejo, allá lo empatieron también, allá el hombre, alzo, inca, pero, mirá, mirá que buena la forma de echar el paisano, y tirándole con los fierros José, vamos José que todavía trabajando sobre el charro, el hombre, el hombre de los pagos de Estandil, se la va ganando el reservado, ya se la ganó también, se la ganó también, ahí están entrando los apareladores, y apláudamelo al campeón, che, no me dejen de aplaudir, le dije que son animales a las trupillas, ya se ha escuchado, salió el paisano, salió por el ronco, el pato, ahí se entró a sacudir el pico, se entró a sacudir el pico, se sacudir el pico, se sacudir el pico, se sacudir el pico, se sacudir el pico, vamos Lomco Pico, vamos Lomco Pico, Bernabé Borra, Bernardo Rolón, el otro palo, salió Bernabé Borra, vamos Bernabé, sobre la gasta, arriba de la trupilla de Ayacucho, trabajando el paisano, ahí va tirándole, ay hermanito, quedó pata, fue arriba, como chivango envenenado, va a salir Rolón, va a salir el paisano, Rolón, atención, y ya está ahí la Rolón, en la pulga, che, trabajando el paisano, se sacude fuerte, se entra a colgar la yegua, vamos Rolón, bien sentado el paisano, trabajando el hombre bien sobre el lomo de la pulga, che, se entró a sacudir la pulga, había sido brava la pulga, pero el hombre se la va ganando, eso, se entró a colgar la yegua, cuidado con la caída, hermanito, vamos Rolón, salió el hombre del suelo, salió Rolón quireteando, se la está ganando, se la ganó, y lo aplauden, che, vamos a aplaudir a Rolón, vámonos, me dijeron a aplaudir el montado, es de los pagos de coco, de los pagos de cañuelas, y lo digo con cautela, por eso el verso lo evoco, y si los pagos lo toco en esta fiesta argentina, y acá va el verso, de propina, que el pingo no se doblega, por algo perdió, va a salir el paisano Garay, Raúl Garay, que enfrentó de abajo el paisano, ya lo pilló sobre el tonto, allá va jineteando el hombre, vamos Raúl viejo, que todavía jineteando el tonto, ahí va el jinete Raúl Garay, bueno el trabajo del paisano, allá van entrando los aparinadores, me lo están sacando al hombre, me lo sacaron allá nomás. Salió jineteando el hombre, salió jineteando Walter Martínez, mirá, mirá que bueno, vamos Walter viejo nomás, en la maca, che, palenque número uno, y ahora sí, nos vamos con los animales de vela. La minga, la nena, y el zorrito son los tres caballos. Bueno, ven que bustillito, chicos, y lo está por pedir. Nuevo el honor, paisanito, zurdo, y salió jineteando. ¡Ah, bueno! ¡Bueno! Bueno, que si se les pesta el flete, hoy castigando a Roletti y haciendo andar la llorona, demuestre que por su zona juega viejo. ¡Ah, pa, bueno! 5 de marzo, cuando pidió el vasquito y salió, jineteando Darío Zabaleta, el torito, el animal del Fortín de Vela que va jineteando el vasquito, chicos. Ahí lo tenemos. Se va enfocando el torito y se la va ganando Zabaleta. Están entrando los animadores y completado el trabajo. Ahí está. Quedó libre Gamoria y salió martillando fuerte y castigando al chico de los Pagos de Juárez. ¡Buena la ginectidad de Gracianito! ¡Ah, ah! ¡Aplausos para el hombre de Juárez! ¡Lindo lo sacó! Acá lo voy, o Cervantes sin andar con demora, preguito con una olora. ¡Apa! Vaya un verso improvisado, un patrocuarense que ha llegado a la fiesta de la pastora. ¡Hala, pucha! Bueno, le pegó con el áncalo. Muy bien, gracias por cuando pidió el hombre del palo uno, Gonzalo. Omar Gonzalo es el hombre que salió jineteando el Poca Vista. Ahí lo tenemos, Gonzalo va peleando lindo, castigando limpiamente, bien sentadito, el jinete que salió del palo uno. Se va en Poca Vista buscando los pingos atados y están entrando los apadrinadores. Y viene el Poca Visma y al palo donde va a salir jineteando Tamuro. Tiene que ir Soptero, Sancía. ¡Apa! Pidió Tamuro y salió jineteando a Tamuro. Ahí lo tiene. Arrancó fuerte el pingo, pero dio la sensación de que se apocaba. Ahí empezó Martillón de vuelta, castigando bien a Tamuro. Bien sentado el hombre, le va ventilando el garrón. Ahí están algunas colgadas medio peligrosas, pero no. Yo sé bien que el cantor cuando canta pone el alma en toda canción Y también sé que cuando anda triste se refleja en su voz el dolor Yo sé bien que el cantor... Yo sé bien que el cantor se hace...